Bien, lo vamos a utilizar en inglés pero lo voy a leer en castellano o lo voy a traducir porque lo voy a ir leyendo mientras tanto. Bueno, pocos autores en la tradición austríaca de la economía han sido más frecuentemente pasados por alto y olvidados que Fritz Maslow probablemente debido a su moderación intelectual y a su casi proverbial amabilidad vienesa. Todavía hoy es de alguna manera sobrepasado, descuidado por economistas más conocidos como Mises o Hayek pero sin embargo en el campo de la filosofía y la ciencia es probablemente uno de los autores más influyentes que han emergido de la tradición austríaca y desde allí al mainstream. Sus discusiones con Terence Hutchinson sobre empirismo y verificación sobre Richard Leicester, sobre la teoría de la firma todavía son ampliamente estudiadas y citadas y su posición metodológica es todavía considerada una alternativa interesante a lo que alguna vez él mismo denominó ultraempirismo. De hecho, la clásica posición de Milton Friedman en su artículo de 1953 que es la más difundida dentro del mainstream ha sido interpretada por el propio Fritz Maslow como muy similar a la suya. Por eso creo que es particularmente interesante entender la posición de Maslow y continuar con su camino, o al menos intentar continuar con su camino metodológico un campo en el que él se preocupó muy especialmente. A través de su vida, Maslow siguió todos los desarrollos y las diferentes corrientes en el campo de la filosofía y la ciencia con gran interés. Así se convirtió, cuando escribió sobre metodología y la ciencia se transformó en lo que uno llama una rara avis un practicante exitoso de la disciplina y de la economía que además conocía la filosofía y la ciencia. Conocía y estaba actualizado la filosofía y la ciencia. En esto siguió su propio consejo que claramente estableció para otros economistas aunque la mayor parte de los mismos, creo, nunca lo hemos cumplido. Y es esta. A menudo digo a mis estudiantes que no deben publicar nada sobre metodología ni papers ni libros hasta que hayan hecho años de investigación sustantiva en su campo y hayan obtenido reconocimiento por su dominio de los aspectos técnicos. Desafortunadamente, el desarrollo de la metodología y la economía como un campo separado ha hecho a este consejo realmente, podemos decir, obsoleto o muy difícil de cumplir. En nuestro tiempo es casi imposible encontrar a un practicante exitoso que a su vez esté al tanto de los desarrollos de filosofía y de la ciencia. Es demasiado trabajo para una sola persona. Macho fue esa persona. Por eso creo que es particularmente importante comprender acabadamente su posición o por lo menos intentar alguna comprensión de la misma. No está sano la posición de comprender acabadamente. Bueno, porque digo, es tan importante la indonancia de la filosofía y de la ciencia en casi todos los economistas que escriben sobre metodología y economía. Que realmente Macho se destaca particularmente en ese punto. Alguna vez se sintió la necesidad de explicar su gusto tan desarrollado por la metodología y lo atribuyó al ambiente intelectual de bienes. Concretamente dijo, siempre que me han preguntado muchas veces por qué desarrollé un gusto tan importante o tan grande, digamos, por el discurso metodológico. La respuesta es fácil. En el ambiente intelectual en el que crecí y en el que viví, digamos, si crecí, hubiera sido sorprendente que algún estudiante hubiese permanecido no interesado en metodología. Después cita una lista impresionante de algunos de los individuos de ese ambiente metodológico bienes. Hace una especie de seleccionado que, por ejemplo, nombra a Menger, a Mach, a Max Weber, a Maurice Schlick, a Weizmann, a Carnar, a Otto Noida, a Hahn, Feigl, Wittgenstein, Popper, Goethe, Mises, Kaufman y Alfred Schultz. Es decir, es casi como ningún seleccionado en la filosofía de la ciencia. Debido a este gusto, a este fuerte gusto de Mach por la filosofía de la ciencia y por el discurso metodológico, creo que por eso digo que es particularmente interesante discutir su posición en relación con alguna de las corrientes más actuales de filosofía de la ciencia, aunque parecen ser ahora más prometedoras de filosofía de la ciencia. Como dice Bruce Caldwell, todavía está claro que Machro tenía un mejor entendimiento de la filosofía de la ciencia de lo que sus contemporáneos tenían. Sobre todo, eso se ve en la discusión con Hutchinson. La educación metodológica de Machro le permitió formular una posición consistente con la filosofía de la ciencia de su época. El principal peligro de este tipo de reinterpretación que intento en este trabajo es caer en un escolasticismo vacío. Creo que para evitar ese peligro lo único que se puede hacer es enfatizar en las posiciones de los practicantes reales de la economía y en sus preocupaciones. Ellos estarían creo más interesados en preguntar a Machro acerca de sus posiciones metodológicas por su práctica que simplemente por su reinterpretación de su memoria nada más. Este trabajo intenta entonces mostrar, está bien conocida posición de Machro, e incluyente posición de Machro en Metodología de la Economía, puede ser mejor entendida en el contexto y en el marco de la concepción semántica en la filosofía de la ciencia, de lo que ha sido habitualmente lucidada como precursor del análisis lacatociano, es decir, de Inre Lakatos. Por eso en la siguiente sección voy a tratar de analizar la posición de Machro y su interpretación usual. Luego trataré de caracterizar brevemente la concepción semántica para posteriormente comparar las similitudes y diferencias entre ambos y finalmente me permitiré surgirle algunas conclusiones. Por supuesto que conozca la concepción de Machro, esta sección la podríamos obviar, y al que conozca la concepción filosófica, la concepción semántica podría obviar la siguiente, pero bueno, eso lo digo en el trabajo. No diría que se sienten y se pueden levantar y irse, pero bueno. En fin. Machro, en su primer artículo sobre las similitudes metodológicas, en el año 36, estableció esta conclusión. El error, perdón, el fracaso para hacer distinciones sobre proposiciones de diferente orden obtiene habitualmente las más serias consecuencias prácticas. Dos de las más salientes, más importantes características de su posición aparecieron aquí. Esa búsqueda por la claridad semántica, que en Machro es absolutamente dominante, y su preocupación por las consecuencias prácticas. Para Machro los debates metodológicos eran importantes porque tenían consecuencias prácticas, por esa razón. En su siguiente contribución metodológica, Machro paralizó cuidadosamente el concepto de modelo, estableciendo que su uso no se limitaba a la economía. Esto es desde 1952. En cambio, dijo, los modelos son indispensables para pensar. Pensamos con ayuda de modelos, aunque no lo sepamos, aunque no estemos despertidos de ello. Y, además, toda teorización incluye o implica una creación de un modelo. Esto no significa que en economía definitiva las economías no usen modelos, pero en la economía está perdón, no usen modelos. Significa que, al hacer trabajo empírico, están usando modelos a hechos, en lugar de sólo crearlos, o sólo armarlos, o construirlos para ser exactos. En su famosa discusión con Hutchinson, en la posición de Machro, el principal problema de la posición de Hutchinson fue su ingenuidad, el no reconocer diferentes niveles de hipótesis. En contraste, Machro distinguió diferentes niveles en un grupo de lo que llamó hipótesis fundamentales. Esas hipótesis no son testeables en soledad, sino deben ser testeadas indirectamente en un grupo. Es el artículo famoso, el Problem of Verification in Economics, que ha sido traducido, está publicado en Libertas, con una traducción de Nicolás Maloberti. En este clásico trabajo, Machro construyó su posición personal sobre el tema, proponiendo un modelo del uso del aparato analítico, a lo que él llama la máquina, y también un motor de teoría pura. Es decir, a un cambio asumido, al que lo consideramos como una causa, se le deben agregar condiciones asumidas o supuestas. Estas condiciones supuestas pueden ser de dos diferentes clases. Las fijas, que él llama, las que hacen que la máquina sea lo que es, por lo que él llama hipótesis fundamentales, y es lo que después se va a igualar al hardcore de Lácatos. Y las variables, o cambiables, que llama supuestos sobre las condiciones. Los supuestos sobre las condiciones tienen que ser criticados empíricamente. Aunque dice Machro Villoreo textual, We don't need to be particularly strict about their verification. Y deben ser clasificados, o pueden ser clasificados en tres tipos diferentes. El tipo A, el tipo de caso, y se refiere a las condiciones que están normalmente presentes, a las condiciones que varían de caso a caso, y que influyen el resultado significativamente, pero no son suficientemente comunes como para modificar la construcción de tipos. El tipo B, el tipo de contexto que dice, refiere a las condiciones que pueden cambiar a lo largo de periodos, pero cortos, es decir, con un cambio de gobierno, de situación política, o también del ciclo económico. Y, finalmente, las condiciones del tipo C, que son las condiciones que varían de país en país, pero en periodos más largos del tiempo. Ejemplos de este tipo serían, por ejemplo, las instituciones sociales, la actividad privada, etc. Todas estas supuestas fundamentales, y estas condiciones asumidas del tipo A, B y C, como dijimos, un cambio deducido, entonces, puede ser inferido a través de la interacción del cambio supuesto con ellas. Solo, si este cambio deducido está repetidamente disconfirmado por la experiencia, repito, dice, repetidamente disconfirmado por la experiencia, los supuestos fundamentales deberían considerarse disconfirmados y cambiados a través de este orden directo. En escritos posteriores, Macriot estableció que la única falla que veía, o esto es importante porque la cuestión no es difundida, en el artículo de Friedman, el artículo clásico del 53, la metodología de economía positiva, fue que Friedman olvidaba que las supuestas fundamentales de la economía se le debe requerir que sean entendibles, y la verdadera que usa, por supuesto, es understandable, en el sentido en que un hombre puede entender las acciones de sus fellow men. Para Macriot, entonces, la influencia de su amigo personal Schultz hizo que esta condición de sentido sea requerida. Digo, sostuvo que a Friedman le faltaba esa condición de sentido. En uno de los últimos trabajos publicados, Macriot sostiene, en esta discusión sobre los modelos a priori, que uno puede llamar a un modelo a priori porque uno puede construir un modelo de acuerdo a sus propias especificaciones. La construcción es siempre a priori, aunque uno construya con alguna experiencia en mente. El dominio de la construcción necesita constructos y postula, por lo menos, relaciones entre esos constructos. Pero es el mismo, no el resultado de la observación, es a priori. Pero es únicamente un esqueleto sin carne. La interpretación es usual. Masu es usualmente considerado, y aquí cito a Langlois y Koppel, en un artículo de la Trabajo del año 91, y a Gabriel Zanotti también un artículo del mismo año, como antecesor del ACATOS, como digo. En defensa de esta propia interpretación del ACATOS, Gabriel Zanotti cita por ejemplo un artículo en el que Masu adopta la misma expresión que el ACATOS, hay una coincidencia semántica, que Masu mismo se refiere a las votos infundamentales como el hardcore de una teoría. En el artículo de 1974, Zanotti además, pero Zanotti escribió en el 91, como dije, consideraba Masu que Masu había explícitamente aceptado, por este artículo de Masu del 74, como digo, que su propia oposición del debate con Hutchinson podía resumirse como un anticipo de Masu, y que era muy similar entonces a la formulación de los programas de investigación científica del ACATOS. Zanotti creo que tiene un punto válido, particularmente si uno considera la meticulosidad semántica de Masu, es decir, Masu no era de, era de preocuparse mucho por los términos que empleaba. De hecho dedicó todo un libro a ese tema, al tema semántico, al tema de la precisión semántica. Hizo conocimiento de la filosofía de la ciencia. Agregaría además, en el momento de Zanotti, otro que también tiene esa similitud lingüística. En el artículo de Masu, que es la verificación que citamos, establece que, no sé, otro nombre que se le puede dar a estas supuestas fundamentales es el de principios heurísticos que también tienen, para el que recuerde, ecos lacatocianos concretos. Por supuesto, esto no es lo mismo que la posición lacatociana, porque claramente distingue entre hardcore y instrucciones heurísticas, pero prueba al menos que Masu no estaba tan lejos de esa posición. En su artículo, por su parte, Langlois y Koppel, que como dije también en el 91, establecieron la importancia de entender estos desarrollos más recientes, se estaba refiriendo a la metodología de Lacato, para entender la posición de Masu. Entender estos desarrollos recientes, o más recientes, es útil para entender la posición metodológica de Masu, porque en muchos aspectos, y lo cito en inglés, his position, estamos hablando de Masu, obviamente, is precisely an anticipation, y lo pone con negrita, of these modern developments. Claramente ellos, incluso lo dicen así con énfasis. Langlois y Koppel sugirieron que el compromiso de Masu entre el ultraespirismo y el aprionismo, es decir, de alguna manera, entre Hutchinson y Mises, para decirlo así, fue similar al compromiso que Lacato se intentó entre Popper y Boone. Coincido que hay una resemblanza clara entre los dos compromisos, pero creo que es más bien superficial. Masu era un economista practicante, con un serio conocimiento de la filosofía y de la ciencia, tratando de dar, de alguna manera, una guía metodológica para otros economistas practicantes. Lacato se era un filósofo cuyo mayor objetivo fue intentar encontrar un camino intermedio entre otros dos filósofos, entre la posición filosófica y otros dos filósofos. Así, me parece que el propósito de Masu fue diferente. Masu intentó hacer mejor economía, intentó mejorar la práctica real de la economía. Y esa fue una de sus postulados, una de sus propuestas metodológicas principales. Languels y Koppel notaron también que Masu muchas veces usa la palabra modelo en lugar de teoría, pero no enfatizaron demasiado ese hecho, ni tampoco la razón de Masu para utilizar la que dijimos. Creo que ahí se está perdiendo un punto muy importante. Languels y Koppel también analizaron, inclusive la influencia de Fred Schutz y concluyeron que su posición también podría considerarse básicamente derivada de Schutz. No niego esta influencia tampoco, ni podría mucho menos negarla, pero no creo que haya influenciado tan firmemente como eso tiene. Creo que el nivel, el grado es menor de influencia. Por supuesto, sí, acuerdo con las conclusiones de los autores que dicen, por alguna manera, Masu reconoció más claramente que Schutz que las opciones no son entre modelos individuales sino entre sistemas teóricos, entre estructuras jerárquicas o casi jerárquicas de modelos interrelacionados. Por eso, creo yo, una razón muy importante para considerar a Masu como un precursor de la concepción semántica que puede correctamente ser descrita como considerada a los sistemas teóricos como estructuras jerárquicas de modelos interrelacionados. Esto vamos a saltar porque si no, no voy a llegar. Voy a caracterizar entonces brevemente la concepción semántica para así luego intentar formular las similitudes. Para el propósito de este trabajo solamente voy a decir lo más estándar acerca de en filosofía de ciencia acerca de la concepción semántica y para ello voy a seguir una de las corrientes de la familia semántica la corriente que representa el estructuralismo que es la que más conozco a través de un libro inclusive de texto que es el de Diez y Mulines Francisco Diez o José Diez perdón y Ulises Mulines los doctores se refieren entonces a la familia semántica e incluyen algunas posiciones que aunque sus características aunque se diferencian algunas de sus características les permiten ser considerados dentro de esta familia es el concepto de que tenía lo que ustedes reconocerán del aire de familia etcétera etcétera ustedes ven una foto de una familia de unos rasgos característicos que hacen cierta nariz o cierta boca ciertas orejas que hacen que uno puede decir que un individuo pertenece a esta familia esa es la idea me puede concentrar particularmente en estas características comunes que permiten incluir una posición dentro de la familia semántica para intentar mostrar que el trabajo de Marx está mejor considerado o está mejor entendido como un precursor de esta familia particular de filosofía y de la ciencia empezando por su nombre la concepción semántica trata de establecer sus diferencias con la concepción ideada o la recit views que es la concepción tradicional de la ciencia que enfatiza los aspectos sintácticos de la ciencia para la concepción semántica en cambio una teoría científica es formulada como un conjunto de modelos más que como una presentación de una serie de axiomas porque la teoría es un algo más que un conjunto de proposiciones este concepto es el clave la teoría es un algo más que un conjunto de proposiciones como consecuencia de esta diferencia de este crecimiento del concepto de teoría un término entonces puede ser considerado teórico o no observable solo en referencia a una teoría T es decir esos términos son considerados por lo tanto T teóricos T teóricos respecto de una teoría T recuerden que uno de los problemas claves de la filosofía de la ciencia en la posición de la concepción heredada es la definición de los términos teóricos que de hecho siempre fueron definidos negativamente como no observables así la concepción semántica propone una solución a una de las cuestiones más dificultosas de la concepción heredada la definición de los términos que siempre fueron definidos negativamente como no observables porque la concepción de modelos fundamentalmente semántica el nombre elegido entonces resalta esa idea de concepción semántica o concepción también modelo teórica se suele decir en castellano un trabajo clásico de la rama estructuralista de la concepción de la ciencia de la concepción semántica perdón de la filosofía de la ciencia de Balser anota lo siguiente la inclusión fundamental detrás de nuestro enfoque es que la parte más pequeña significativa o la parte más significativa de la ciencia empírica por ejemplo las leyes empíricas están mejor caracterizadas no por entidades lenguísticas sino por entidades modelos teóricos es decir clases de conjuntos de estructuras teóricas por supuesto es una cuestión de énfasis pero no es verdad decir que la concepción heredada omitió totalmente todos los aspectos semánticos esto por supuesto no es cierto ni mucho menos por ejemplo Rudolf Kahnar pero lo que resalta es el énfasis por eso viene un nombre de concepción semántica esto es porque la concepción semántica debe ser entendida entonces como un esfuerzo para responder a algunas de las críticas que originalmente se destinaron a la concepción heredada por ejemplo como dije la crítica de la no definición de los términos teóricos o no observables las críticas familiares comunes de la concepción semántica pueden ser resumidas en tres características primero una teoría es un conjunto de modelos segundo ese conjunto de modelos son identificados por un fenómeno empírico que intentan de explicar es decir tienen un objetivo que es explicar un fenómeno empírico y tercero esta pretensión que crea la asociación empírica de una teoría es decir que hay un determinado tipo de relaciones entre los modelos que usamos determinados por esas leyes y los fenómenos empíricos que intentamos mostrar o planificar bueno cinco minutos entonces solo diré déjenme de ver bueno voy al final entonces directamente voy a pasar paso el concepto de la concepción semántica y voy a por qué digo que Marshall es un precursor de la concepción semántica en primer lugar Marshall en la definición de modelo el primer punto que hace Marshall se dedica a la definición de modelo y como vemos dice que no se puede pensar sin modelos y que no se puede trabajar sin modelos y que de hecho teorizar es construir modelos y especialmente condena el uso realmente descuidado que se hace habitualmente del concepto cito a Marshall para ahora textualmente a theory may be regarded as a module plus a specification of the empirical observation to which it applies repito a theory may be regarded as a module plus a specification of the empirical observation to which it applies textualmente Marshall es algo muy similar como creo alcancé a decir a la concepción semántica de una teoría científica un modelo más sus aplicaciones intencionales después la forma y la composición de los modelos después de sugerir una taxonomía de los modelos Marshall establece que las únicas clases pertinentes para los analistas son las verbales y las no verbales perdón y las simbólicas que divide además en geométricas y algebraicas después al establecer que en cualquier modelo su función es mostrar conexiones relaciones e interdependencias en sus palabras en todas formas la función de un modelo es para exhibir conexiones relaciones y interdependencias no habría razón para hacer un modelo except para mostrar cómo algunas cosas se juntan o de qué elementos se compone o de cómo funcionan o se ajustan ese es más sustextualmente otra vez podemos ver la similidad entre Marshall y la concepción semántica ambos establecen que los aspectos de fenómenos empíricos son claves en la construcción de los modelos en contraste debemos hacer notar que vamos a las conclusiones directamente así tengo más argumentos y después alguno lo quiere leer bueno es difícil entonces negar que la posición usual de Marshall como un precursor lacatociano hay argumentos interesantes que se han hecho y que pueden mantener esta opinión particularmente por la utilización de Marshall de algunas palabras por su meticulosidad lingüística etc. sin embargo creo que la similitud de Marshall es mayor aún con la concepción semántica y más profunda no es únicamente verbal oral digamos en la visión de palabras que con que su similitud con la catoria por supuesto no quiero decir con esto que Marshall vaya a ser un cripto semanticista ni mucho menos eso hubiera sido un presentismo exagerado una interpretación absolutamente descabellada solamente lo que quiero establecer es que dentro del bien desarrollado contexto de la construcción semántica de filosofía de la ciencia este marco permite la continuación y la expansión del trabajo de Marshall estas funciones no intentan ser como dije al principio por lo menos eso yo dije si intentan no intentan ser digamos una reinterpretación escolástica de los textos de Marshall sino un intento de mostrar como la concepción semántica es compatible con y hasta de hecho anticipado varios de esos textos o fue anticipado varios de esos textos los principales problemas de Marshall confrontó en el área metodológica se originaron en los límites de la concepción heredada de Arecibio estos problemas claramente necesitan la introducción de una tercera categoría de proposiciones las que como él dice contienen contenido empírico pero sin embargo la verdad o falsedad no puede ser predicada de esas mismas esto no lo voy a alcancar a decirlo pero esto es en principio inadmisible pero bueno no lo digo porque ya no lo dije antes es como que crea una tercera clase de proposiciones que tienen contenido empírico pero la cual no se puede predicar verdad o falsedad que la llama realidad de procedimiento siguiendo Kaufman pero bueno el problema es que la limitación de Maslow fue considerada la teoría solo un conjunto de proposiciones esa es la limitación que intenta salvar la concepción semántica entonces la concepción semántica resuelve este problema al remover esas limitaciones de la concepción heredada cambiando la subconcepción de las teorías científicas haciéndolas constructos sociales complejos no únicamente conjuntos de proposiciones Maslow demostró en este punto pero con una importancia con una diferencia muy importante al ser parte de una tradición individualista y por eso pensó en los modelos como construcciones individualistas individuales digamos la concepción semántica niega tal carácter individualista y enfatiza en cambio el carácter de constructos sociales es de que la ciencia es solo una construcción social y por lo tanto actividades científicas no pueden originarse individualmente digamos Maslow trabajó intensamente en la producción distribución de conocimiento y un libro sobre eso pero no atacó el punto de esta a mi juicio innegable comunidad digamos o comunalidad para decirlo así de la empresa científica me parece probable entonces que la dilución de Maslow murrara en el campo de la filosofía de la ciencia lo hizo darse cuenta y de hecho anticipar varias críticas que estuvo la conexión heredada también lidió con el problema de la posición apriorista de su maestro Ludwig von Mises te avisó que los modelos son posiciones mentales que pueden ser llamadas a priori recuerden que es la famosa interpretación Maslow que hace unos años descubrió Gabriel Zanotti de Mises que apoyo además es más sensata que la interpretación Rothbard pero eso lo discutió con Gabriel Zanotti pero sigamos es entonces claro que Maslow la objeción de Maslow esa particular objeción al uso del modelo mejor dicho al uso no discriminado del modelo si al uso de la palabra modelo pero a su uso correcto digamos una teoría era entonces para la definición de Maslow un modelo repito eso más una especificación de las concepciones empíricas a la cual se aplenta esta inclusión de lo empírico dentro del concepto de teoría es exactamente lo que hace la concepción teórica es exactamente esa la solución de la concepción teórica en eso es llamativamente familiar llamativamente digo similar la definición bueno y termino con esto entonces este reexamen puede tratar o ha tratado de establecer una nueva interpretación de los trabajos de Maslow y creo más importantemente un intento de elucidación para la práctica de los economistas reales de hoy nada más